Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y es que a estas horas de la madrugada, altas horas de la madrugada, la polémica sigue Y es que bueno, Kenia hoy respondió al video de Lisbeth Rodríguez y ella misma, Lisbeth Rodríguez, acaba de recibir una seria amenaza por su Instagram ¿Qué está sucediendo? Se los cuento a continuación Sean bienvenidos a este video, oigan, no saben lo agradecido que estoy con cada uno de ustedes por tantísimo apoyo Si aún no forman parte de esta familia, ¿qué esperan para ir a unirse de inmediato? Y como forma de agradecimiento, los saludos de este video son para Giovanni, Aurora, Niki y Sofi Si quieren un saludo en el próximo video, vayan a subir una historia de que están viendo este video, me etiquetan y así quedan participando en el concurso por un garro 2021 Y bueno, como les contaba en el video anterior, Lisbeth Rodríguez, a punto del llanto, pidió perdón a Kenia 2 Después de que confesara que la entrevista que le había hecho a la ex esposa del actual parejo de Kenia 2 Habría sido totalmente manipulada Perdón, perdón Kenia, es lo único que quería decir, lo siento, me siento muy mal, de verdad me siento muy mal como mujer en este momento Perdón y es lo único que tengo que decir Hace algunas horas Kenia 2 respondió a este video lo siguiente Lis, como ya te lo dije, yo eso lo dejé en el pasado, no guardo rencores con nadie Yo más que nadie sé que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad Lo importante es avanzar y aprender de los errores, como te lo dije, cuando me presenté en la empresa yo fui a conocerlos como personas y no como personajes Deseo que esta situación pase rápido y cada quien siga su camino Saludos y muchas bendiciones Oigan y es que esto no quedó aquí porque hace algunas horas Lisbeth Rodríguez subió una historia con una fuerte amenaza que recibió por medio de un DM Leemos el mensaje Ya sabes que tu hijo tiene el tiempo contado, ¿verdad? Y tú también, nos pagaron una fuerte cantidad para desaparecerte caballo, así como a César Morales Nos veremos pronto Después de esta historia Lisbeth Rodríguez no se ha mencionado No ha dicho nada al respecto y es que obviamente esos temas ya son bastante peligrosos Por otro lado, un tema que ustedes me pidieron muchísimo fue el video que hizo Chinchillas en su canal de YouTube Donde hizo fuertes declaraciones, habló de varios YouTubers por si lo quieren ir a ver Aparte mencionó varias cosas como un dinero que aparentemente Lisbeth le estaría debiendo a varios productores de Exponiendo Infieles Y al final él afirma que su esposa, quien está embarazada, habría recibido una aparente amenaza de parte de Lisbeth Rodríguez Por otro lado, Juan de Dios Pantoja se volvió a ser presente en Twitter con estos dos tweets Ya no saben ni qué pinche chisme inventar Está actuando, haciendo referencia al video de Lisbeth Rodríguez Hasta estas horas antes de la madrugada es toda la información que tenemos Gracias a ustedes por acompañarme, sigan súper atentos y nos vemos más pronto de lo que se imaginan ¡Gracias!